Doctora María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud del Valle, muy buenos días. Buenos días, Santelmar y todos ustedes. Muy amable. Tenemos una duda, secretaria, y queremos que usted nos la ayude a despejar. La competencia de vigilancia para los mataderos, donde se sacrifica, por supuesto, ganado, ¿la tiene la Secretaría de Salud o la Secretaría de Gobierno? Es una responsabilidad que es distribuida entre Vindima, la Secretaría Departamental y la Secretaría de Gobierno. Digamos que el producto animal y las condiciones son responsabilidades de salud y las instalaciones físicas son instalaciones de gobierno. Pero es un trabajo que tiene que manejarse de forma conjunta. Le hacemos esta pregunta porque en el Valle del Cauca, mataderos regionales, el que está ubicado en cercanías o a un lado de Cabasa, pero los otros mataderos en los municipios funcionan en unas condiciones deplorables. Esto se lo preguntamos a raíz de lo que está sucediendo en Brasil, que ya es un escándalo mundial. ¿Qué controles se hacen efectivamente para el sacrificio de ganado en el Valle del Cauca? Usted tiene razón, en las condiciones de los mataderos no son los mejores y por eso estamos en ese trabajo de promocionar mataderos regionales que tengan las mejores condiciones o el proceso de cierre de los mismos. Nosotros deberíamos haberlos cerrados, pero la ley nos ha dado un plazo que es lo que estamos usando. A Tertinos están todos los municipios que las condiciones de esos mataderos, creo que excepto uno del Valle, no son los mejores y que el sacrificio de los animales debe tener las condiciones higiénicas y locativas ideales para ellos. ¿Y se han hecho esos operativos de verificación sobre el sacrificio, la calidad del ganado y la carne que se expende? Sí, eso se hace de forma continua. Nosotros miramos desde el sacrificio y el transporte y se hace verificación. Y hemos tenido una serie de temas importantes después de los cierres de algunos mataderos municipales que ya se han hecho de sacrificio en condiciones rústicas absolutas y desde luego se hacen los operativos de seguimiento. ¿Y de esos qué resultados se han sacado? Acá ha habido el cierre, el seguimiento de las cosas, el decomiso de los materiales y las sanciones a las que haya habido lugar. Ese es un trabajo que se tiene que hacer de forma conjunta, vuelvo y le digo con policía, salud, gobierno y humo. Sí, secretaria, ¿se puede decir que la carne que se consume en Cali y el Valle es de buena calidad, tiene buena procedencia? La gran mayoría de la carne, sí. Venga, la gran mayoría, sí. Las plantas sacrificadoras y transporte correctos y manipuladores en condiciones higiénicas adecuadas. Hay algunos mataderos que trabajan, digamos, de forma clandestina, que son los que se buscan permanentemente porque son los que significan el riesgo para las personas que ingieren esa carne, pero ocurre en los municipios alejados. Usted dice la gran mayoría de carnes, sí. Estaríamos hablando de la gran mayoría, el 60, el 70, el 80%, la otra, no, que bien lo dice usted, mataderos clandestinos como los del Jarillón en la ciudad de Cali. Sí, la de los Jarillón en la ciudad de Cali no desconozco al demás, pero los de algunos municipios pequeños que sabemos que están sacrificando animales en malas condiciones, lo de Cali, francamente no tengo noticia, averiguaré inmediatamente. Secretaria, sobre todo este manejo, lo que tiene que ver con el tema de la carne, de cómo se están haciendo los controles, porque aún aquí en Cali y en los municipios se ve mucho lo que es la carne de gancho, especialmente en las plazas de mercado. Desde la Secretaría de Salud, ¿cómo se está verificando, cómo se está haciendo pues todo este proceso para verificar de que esta carne sea óptima para el consumo de las personas? Nosotros somos delegados a función de seguimiento de la calidad de los alimentos en lugares del extenso y en el transporte, tenemos la responsabilidad a la Unión de Cultura de Sanamiento. Entonces tenemos un personal que está formado y capacitado para ello y que debía ser vigilancia permanente. Cuando la carne no tiene las condiciones, se hace mucho comer. Secretaria, a los supermercados y todo establecimiento público de Cali, el Valle del Cauca, pues ha llegado un pescado que se consume mucho, se vende bastante, que es el llamado basa. Se dice que tiene una procedencia de uno de los ríos más contaminados del mundo. Cuando se acerca Semana Santa, ¿ya hay controles, hay operativos, hay mensajes? ¿Cómo podemos orientar a la comunidad? Nosotros empezamos ya con nuestro plan de contingencia de la atención a la salud de Semana Santa, donde un contenido especial de que nosotros somos alimentos. Estamos en el montaje de ese plan de contingencia y ya empezamos ese trabajo porque usted tiene razón, Semana Santa tiene el riesgo del cambio de dieta y de la procedencia del pescado. Secretaria, finalmente, ¿cómo avanza lo del hospital, el acuerdo con los acreedores, la situación del hospital? ¿Se está al día ya con los trabajadores? ¿Cómo avanza? Avanzamos a paso directo, pero seguro. Ayer tuvimos un debate en la asamblea con respecto a ese tema. El hospital universitario muestra un progreso progresivo de su funcionamiento al interior y los procesos de mejoramiento, de facturación, la parte administrativa. Ese es un proceso que durará por lo menos 10 años, pero que permitirá al hospital salir de esta situación financiera eterna y posicionarse nuevamente como una institución de alta complejidad con las reaperturas básicas y con la prestación de los servicios de salud de alta complejidad a la población que más lo necesita en condiciones de calidad y oportunidad. Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lézmez, muchas gracias. Feliz día. Igual, Nandemar. Buen día.